Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Aston Martin DB5 que es precisamente el Aston Martin DB5 del agente 007 James Bond que va a ser subastado en Monterrey, en esta edición del Monterrey 2019 y bueno, no estamos hablando de la nueva serie creada por Aston Martin sino uno de los auténticos y genuinos vehículos que utilizó el actor Sam Connery en la película Operación Trueno y están todos sus gadgets incluidos la subasta que va a hacer la compañía RM Sotheby's va a tener lugar el próximo 15 de agosto y ahora vamos a hablar de aquello, bueno bueno, como sabemos la Monterrey Car Week es un evento de clásicos bueno, lleno de clásicos, se estrenó por supuesto el famoso Concurse de Elegance de Pebble Beach y la habitual subasta de RM Sotheby's en la que se venden algunos de los autos más espectaculares y caros del mundo incluso los que son de película bueno, y dentro de los autos de película pocos hay tan icónicos como el Aston Martin DB5 que el actor Sam Connery condujo en las más clásicas películas en su papel del agente 007 James Bond y bueno, precisamente este auto será uno de los principales protagonistas de la famosa subasta de este año Monterrey y bueno, y no hablamos de la nueva serie Aston Martin Goldfinger DB5 Continuation sino uno de los auténticos modelos que la productora británica Ion Production compró, preparó e incluso utilizó en las películas de la gente del espía secreto británico más famoso del mundo y bueno, este ejemplar en concreto es uno de los cuatro que se usaron en la película Operación Trueno del año 1966 y están todos los gadgets de Kiwi que incluye la herramienta para generar cortinas de humo el sistema de navegación interior la apertura en el techo para los asientos inyectables las metralletas desplegables escondidas en el parachoque la plancha protectora para la parte trasera de hecho, su modificación es exactamente igual a la de los DB5 usados en Goldfinger unos años antes bueno, en su historial solo ha contado con tres dueños y su restauración fue en el año 1012 así que en teoría está todo en su lugar y funcionando como debe ser, como si fuera un vehículo nuevo además, siendo uno de los solo cuatro DB5 originales creados al estilo de Goldfinger en todo el mundo en todo el mundo su valor se debe de al menos unos cuantos ceros bueno la propia compañía RM Sotheby's vendió este mismo auto, su actual propietario en el año 1006 por poco más de 2 millones de dólares algo así como 10 millones de pesos chileno y teniendo en cuenta que Aston Martin está vendiendo una réplica de este mismo modelo con una serie de 25 ejemplares y otros 3 más que la cifra espera que la cifra de esta unidad original llegue a una cantidad de entre los 4 y 6 millones de dólares algo así como algo así como 8 millones de pesos chilenos el próximo 17 de agosto en Monterrey y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ya calzan,chet y otro